Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Puente en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En sacármelo no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al novio, prefiero estar soltera No se feel y nunca se queda afuera Siempre tú lo comando en la cartera De la hija putra fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo